es el compresor de la compañía solid state logic este compresor tiene un 90% de descuento en plugin boutique hasta el 7 de julio este pues es una emulación directa de el compresor de bus de la compañía solid state logic que tiene sentido que la misma compañía que hace la pieza la consola analógica haga también el plugin no la emulación directa de ese y pues es un compresor muy famoso ampliamente usado en toda la historia de la industria musical este compresor que es muy bueno para embonar una mezcla completa para los grupos para embonar un grupo de baterías o incluso yo también a veces lo uso en canales individuales entonces no no te puedes no más detener a usarlos en grupos puedes experimentar en canales individuales como yo que lo voy a usar por ejemplo aquí en una voz entonces vamos a checar los parámetros ya ampliamente conocidos de este compresor que son muy muy musicales por aquí tienes el umbral al reducir esto le vas a decir al compresor a partir de que umbral empieza a reducir la ganancia oa comprimir tienes aquí el make up que es para compensar cualquier volumen perdido debido a la compresión tienes el ataque que es muy musical me encantan estos parámetros y estos milisegundos ya fijos no esté estoy muy acostumbrado a usarlos por ejemplo hasta acá hasta la izquierda es un ataque rápido y hasta acá hasta la derecha es un ataque lento en 30 milisegundos y no necesitas más que esto la verdad para comprimir este está ataque rápido ataque mediano por acá y ataque lento no ataque mediano puedes decirse que podría ser un 10 por ahí y ataque lento 30 milisegundos lo mismo con el release a rápido a lento pero lo que me gusta hacer es poner en automático más que nada en algunos instrumentos vamos a estar experimentando con él también en automático pues va a setear el release acorde al audio que está entrando y luego aquí tienes el radio desde 1.5 hasta el infinito muy bien apagas y enciendes el plugin también con este botón tienes la el sidechain interno este high pass que te va a permitir no comprimir de la cantidad de hertz que tienes aquí hacia abajo no para que el compresor no se fije en esas frecuencias y no las comprima y luego tienes la funcionalidad seco mojado del 0 al 100% tienes aquí over sampling hasta 4x tienes aquí el medidor que te va a indicar en decibeles lo que es la compresión o reducción de ganancia y pues tienes aquí también sidechain externo puedes también cerrar o bloquear lo que son los parámetros tienes bastantes bastantes presets para escoger de muchas aplicaciones y bueno este compresor voy a usar lo primero aquí en estas baterías para darle un poco más de punch a las baterías controlar un poco la dinámica y me gusta usar en elementos percusivos me gusta usar el ataque más lento en el compresor y el release más rápido sólo que voy a usar el auto release primero para probar un radio de 4.0 está bien y compensamos si vemos que estamos perdiendo volumen para traer el volumen a como estaba originalmente entonces reducimos aquí ya está dando más punch pero perdimos volumen así que me gusta bastante en automático bastante bastante genial le dio más punch a la batería este aunque la batería estaba un poco bastante con pegada le dio un poco más y bueno estoy controlando la dinámica al comprimir aquí hasta 4 decibeles de reducción de ganancia y compensamos con el método ok vamos a dejarlo por así y vamos a checarlo aquí en voces también me gusta comprimir voces con este compresor es muy muy musical como dije y vamos a estar checando lo aquí por ejemplo para voz si vamos a usar un ataque más rápido no el más rápido tal vez aunque podemos experimentar con eso pero si vamos a usar un ataque rápido un release vamos a dejarlo en automático también y un radio también mediano este saludable por ahí y vamos a empezar a comprimir aquí la verdad es que ya no me importa tanto comprimir la voz demasiado ya que la voz es muy dinámica y sobre todo pues en esta voz que tenemos por acá está bastante bastante dinámica hay muchos picos muy altos y hay muchos partes muy calladas de la voz que se van a esconder en la mezcla entonces con este compresor voy a hacer que la voz esté más compacta más consistente para que cada frase cada palabra se escuche muy muy bien en la mezcla y que no haya ninguna que salte fuera de lugar y se oiga más que el resto entonces vamos a comprimir aquí esta voz de esta manera vamos a empezar a bajar el hasta 12 decibeles de reducción de ganancia recuperamos con el make up y pone toda la interpretación y la grabación un poco más consistente si pudiéramos exportar este track con este compresor puesto veríamos como las ondas están un poco más parejas no en cuanto a amplitud y a volumen no estarían tan disparejas como este audio esto es lo que hacemos con compresión permite que las partes como altas de volumen la reduzca y las partes calladas de volumen la suba un poquito al usar el make up vamos a usar un release rápido o mediano también está bastante bien se me hace el release así pero vamos a dejarlo en automático vamos a escucharlo en el contexto de la mezcla sin vamos a escucharlo en el contexto de la mezcla sin como que se esconden algunas palabras no por ahí y vamos a checarlo así vamos a usar un release rápido como que si ahí funcionó un poco más creo que la voz está más consistente con un release no el automático sino un release rápido podría decirse y con un ataque un poco más rápido entonces ahora vamos a dejar así esta interpretación de voz y vamos a usar el compresor de bus solid state logic aquí en el master en el master me gusta usar un poco 23 decibeles únicamente de compresión aquí en los medidores para lo que es embonar un poco más la mezcla como que hace que todo todo coexista mejor toda la dinámica de todos los instrumentos lanzarse como una sola y esa es la función principal de los compresores estos de bus desde desde el tiempos atrás no desde que se usan estos compresores el propósito era para hacer como ese último embone a la mezcla vamos a usarlo aquí con un ataque el más lento que tengamos porque no queremos matar el impacto un release también automático o vamos a usar un release rápido release rápido está bien me parece vamos a experimentar aquí vamos a usar un radio un poco más saludable de unos dos por acá vamos a entonces a comprimir esta mezcla completa que tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vemos que me reduce un poco la ganancia vamos a vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver a lo mejor ahí si funciona mejor el automático en el master increíble oferta de el compresor de bus 2 de la compañía solid state logic aquí ves un precio de 329 pero el día que estés viendo este vídeo el precio de este plugin va a bajar a 29 dólares va a tener un 90% de descuento aquí en plugin boutique así que ve y chécalo